Barranca Bermeja, compañeros, me encuentro en este momento desde el sector del Muelle, justamente donde hoy inician las obras de lo que será el Mirador del Río en este importante punto de Barranca Bermeja. Desde muy temprano, en la madrugada, miembros de la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, junto a todo el tema de trabajadores de esta obra, también acompañados de lo que es la Policía y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, arribaron a este lugar para comenzar este encerramiento y posteriormente comenzar esta obra. Pero vamos a ver en la siguiente nota la preparación de lo que fue la llegada esta madrugada de este personal para iniciar la obra del Mirador del Río. La madrugada de este miércoles, miembros de la Alcaldía Distrital, la Policía, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios y una cuadrilla de trabajadores arribaron al sector del Muelle a iniciar obras del Mirador del Río. Comenzaron con el encerramiento del lote, donde se construirá la masiva edificación que espera albergar restaurantes típicos de la región, así como recibir masivamente a comensales propios y turistas. La jornada continuó hasta el mediodía de este miércoles, cuando se culminó el encerramiento que daría a pie a la entrada de la maquinaria amarilla que trabajaría en la cimentación del terreno. Así es como transcurre en este momento la obra que ya inició la obra del Mirador del Río, lo que será esta importante obra para la ciudad y el impacto que tendrá en la economía local. Iniciamos la obra Mirador del Río, ha transcurrido con plena tranquilidad en el sector del Muelle, una obra que trae una oportunidad económica para la ciudad, sobre todo porque es una apuesta de renovación urbanística en un sector que había sido muy abandonado durante muchísimos años. Nosotros hemos podido tener la oportunidad, primero con los del parqueadero de Cor Magdalena, muchos de ellos vienen para el Mirador del Río, el patillazo, los jugos, los restaurantes. En el Paseo del Río ya contamos con mujeres que han decidido venirse para el Mirador del Río. Hoy han aceptado la oferta, están generando una oportunidad nueva para ellas, pero también tenemos otras mujeres que están diciendo que también desean estar en esta estrategia de Mirador del Río. Les decimos que las puertas sigan abiertas, tenemos todas las garantías para ellas en el marco de una reubicación. Las personas que van a tener que reubicarse de manera temporal se hará desde este ámbito, de manera temporal mientras están las obras de protección. Una vez terminen las obras de protección, las personas que quieran volver a seguir en los locales del Paseo del Río continuarán ahí. Nosotros estaremos también dando la oferta en el Mirador del Río. Ellas podrán escoger si se quedan en el Paseo o si van al Mirador. Esta es la oportunidad que tenemos para toda esta población. Con completa calma, así mencionan las autoridades que se está llevando a cabo este inicio de obra, que se espera que sea una obra, valga la redundancia, que impacte positivamente la economía de este importante sector de la ciudad. Además, es importante mencionar que es una de las obras que hacen parte de todo este conglomerado de edificaciones que se levantan, como el Parque Santander, como el Mirador del Río, como el BID, entre otras que están modernizando lo que es este importante punto tradicional y además comercial de Barranca Bermeja. Es la información que generamos hasta este momento. Sector del Muelle en Barranca Bermeja, con la cámara de Libardo Rueda, Camilo Santos.